Bueno, muchas gracias señor Presidente y señora Presidenta de la Comisión de Turismo, gran carácter de Vicepresidenta de la Comisión de Legislación, así que un buen encuentro de trabajo. La verdad que desde el mes de marzo que nosotros comenzamos a trabajar con mi equipo recibiendo las inquietudes no sólo del sector turístico en cuanto a la informalidad de este tipo de alojamientos que viene incrementándose en los últimos años, sino sobre todo por lo que afecta a la vida de los argentinos y argentinas, y me animo a decir a nivel mundial, aquellos inquilinos e inclinas que buscan poder acceder y tener garantizado la posibilidad de alquilar de forma permanente una vivienda. A partir de allí empezamos a bucear esta realidad que se está transformando muy angustiante a lo largo y a lo ancho del país, y vuelvo a decir, también es un problema a nivel del mundo entero, de donde empezamos a hacer un poco de legislación comparada y a ver las estadísticas, que seguramente ustedes las tendrán porque esto se ha hecho público en estos meses y de forma muy concreta, y nos pensamos o nos preguntábamos cuál es el rol del Estado en todo esto, cuál es la participación concreta y la definición que el Estado debe asumir en la resolución del problema y en tratar de transformar esta realidad en algo positivo. Porque yo entiendo que los que estamos hoy aquí sentados, aunque seamos de distintas ideas políticas, somos legisladores de la Nación, que tenemos el mandato de nuestras provincias y de nuestros votantes, ciudadanos y ciudadanas que nos dan ese mandato de ejercer nuestro trabajo y cumplir con nuestra función, entendiendo que en el Estado y en el Poder Legislativo se crean herramientas para poder resolver, en este caso, un problema. Todos creo que identificamos que el problema lo tenemos. Es por eso que voy a poner en valor al Estado, al Estado como promotor, como fiscalizador, como habilitante, y sobre todo como un socio estratégico de aquellos que invierten y que dan trabajo o que invierten y dan la posibilidad a alguien de poder vivir de forma en alquiler permanente en una vivienda. Y es el Estado el que debe brindar las herramientas. Cuando tenemos este tipo de situaciones de gestionar y generar y armonizar las normas que son las leyes, las que nosotros justamente trabajamos y sancionamos desde esta alta casa y en conjunto todo el Congreso Nacional y en este caso esa norma que proteja a los usuarios, a los propietarios, a los que consumen los servicios de alojamientos, en este caso con el propósito de realizar así un turismo, o brindar y recibir un servicio turístico en una vivienda destinada para este uso. Dentro de los servicios turísticos el alojamiento es una de las actividades más fuertes que tiene nuestra industria turística y hay, ustedes saben, distintas modalidades, distintas formas y todo esto está regulado, no se hace porque sí o como cada uno lo quiere llevar adelante. Y es lo mismo que propendemos que se realice en esto que hoy tenemos como alojamientos temporarios con fines turísticos que se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos años como modalidades alternativas a lo que es el alojamiento hotelero o para hotelero. Pero que esta nueva modalidad que en el mundo entero está surgiendo y que está avanzando tanto, no cuenta con un marco regulatorio. Es por eso hoy que estamos aquí todos y todas sentados tratando de pensar en conjunto y yo quiero destacar, señor Presidente, señora Presidenta, el trabajo de nuestros asesores, el trabajo de nuestros compañeros y compañeras legisladoras y legisladores de la Nación que tanto en la Cámara Alta aquí del Senado como también en la Cámara de Diputados nos hemos sentado a charlar porque quizás son varios los proyectos que están pensando sobre brindar esta herramienta legislativa y dar un marco regulatorio a la actividad del alojamiento temporario. Así que quiero destacar, si hoy bien por una cuestión de tiempo no podemos invitarlos o tener la expresión de todos, pero también de las asociaciones turísticas que tienen que ver con los servicios hoteleros, gastronómicos, también desde la Federación de Inquilinos y asociaciones que los nuclean. Bueno, es un trabajo de meses donde venimos conversando y pensando cómo frenamos esta situación en el buen sentido, dándole un marco regulatorio, no es prohibitivo. Aquí nosotros no buscamos ni desestimar este tipo de oferta ni tampoco desestimar a las que hoy son quizás las vedettes de este mercado que son las plataformas digitales que son las que están ofreciendo y comercializando este tipo de alojamientos. Lo que queremos es justamente poder dar fin a una competencia desleal que se ocasiona justamente porque no hay normativa. Y si hay normativa, bueno, podemos nosotros propender a formalizar todo lo que hoy estamos viendo de Saquemorcia en Leiza en una cuestión de informalidad, donde además esa informalidad no garantiza el correcto brindar los servicios como corresponden, ni la calidad de los servicios, en este caso muchas veces, y quizás ha sido la experiencia más de uno de nosotros, el llegar a un alojamiento temporario que tomamos con servicios turísticos y ni siquiera vemos una persona que nos entrega una llave. Hoy todo tan, hasta desde las plataformas son digitales hasta el acceso a la vivienda, donde te dan una clave o tenés que llegarte al kiosco de la esquina o a la estación de servicio de enfrente para entregarte la llave de algo que alquilaste de forma virtual y digital. Y menos si tenés algún tipo de inconveniente, no tenés a quién poder pedirle ayuda, por lo menos para saber de los servicios que tenés adentro de esa vivienda, cómo poder utilizarlos. Y aquí es donde aparecen los problemas, ¿no? Y termina siendo el Estado el receptor de todas esas inquietudes que el consumidor o que el turista tiene al momento de que los servicios que contrató no se cumplen según lo que decía, por ejemplo, la plataforma por la cual se ha hecho ese no contrato de forma legal. Y además esta informalidad y esta deslealtad que nos lleva también a proteger, como dije al principio, aquel que invierte y da trabajo, aquel que hoy tiene un alojamiento hotelero o parahotelero que no sólo está habilitado, sino que también está fiscalizado por los servicios turísticos de su jurisdicción, que además da trabajo y esos trabajadores son trabajadores formales con todo lo que esto implica y que brindan la calidad de servicio que la Argentina hoy tiene para ofrecer al mundo en los servicios turísticos, cuando se hace a través de la informalidad y de esa competencia desleal, realmente perjudicia mucho al sector. Y no sólo en la competencia de la formación de precios, sino también sacando del mercado de las viviendas con posibilidad de alquiler permanente, muchas de estas viviendas que hoy están alquilándose con fines turísticos o de carácter temporario. Entonces, dicho todo esto, es que nos parece que es importante y urgente poder dar una respuesta a toda la ciudadanía que está viendo si hoy nosotros vamos a poder resolver en general y definitivamente el tema de los alquileres, creo que es el debate que seguiremos dando y que nos propusimos desde el Senado de la Nación seguir en las próximas horas aquí en esta alta casa. Pero entendemos que con el tratamiento de estos proyectos que buscan regular el alquiler temporario con fines turísticos, estaremos tratando de dar una respuesta a un sector importante que hoy está perjudicando o que no está permitiendo acceder a la vivienda permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa oferta, en este mercado, podemos tamizar, si buscamos registrar quienes quieren brindar alojamiento temporario, nos va a quedar, digamos, en ese tamiz, que es lo que queda como viviendas con el fin de alquiler permanente. Pero para esto hay que regularlo, hay que legalizarlo, hay que formalizarlo y esto es lo que nos proponemos hacer con este proyecto de ley. Que lo que busca es que el Estado se haga cargo, que esté registro nacional en la competencia del Ministerio de Turismo de la Nación, por eso lo que proponemos también en el proyecto es que se incorpore al anexo 1 de la ley 25.997, dentro de los servicios de alojamientos turísticos que están en la competencia del Ministerio de Turismo de la Nación, bueno, establecer esta nueva modalidad y que se le dé un marco de registro y regulatorio que se fiscalice y que también se sancione a fin de dar cumplimiento a los objetivos por los cuales estamos estableciendo esta ley. En concreto, buscamos formalizar un contrato de alquiler temporario turístico que sea incumbencia de los alojamientos de viviendas con fines turísticos que se utilicen total o parcialmente por un periodo mínimo de un día que en realidad es un pernocte, o sea, una noche de alojamiento y un máximo, como está establecido hasta el momento, de 90 días. El objeto es la regulación del contrato de locación temporaria con fines turísticos en nuestro país y va a alcanzar a los propietarios o administradores que cuenten con poder y autorización, a los huéspedes y a toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler turístico temporario. Los principios de nuestro proyecto, que esperemos podamos seguir trabajando y acompañar, si Dios quiere, en este trabajo en conjunto que hemos encarado en estas horas, es que se dé un desarrollo sustentable de las actividades que integran la cadena de valor del turismo en sus tres dimensiones, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Que podamos optimizar la calidad de los destinos y las prestaciones turísticas en todas sus formas y modalidades a fin de satisfacer la demanda nacional y también internacional. Que se dé una competitividad, asegurando las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un producto turístico competitivo. Que se dé protección a los derechos de los y las turistas a través de procedimientos eficaces de prevención y solución de conflictos. Que se dé una transparencia y seguridad jurídica, que hoy no la tenemos. Que se defienda y se fortalezca la competencia leal. Esos son los principios por los cuales nos han inspirado a llevar adelante este proyecto de ley, la autoridad de aplicación entonces encabeza del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación o quien en el futuro pueda ser reemplazado, esperemos que así no lo sea, pero pueda ser mejorado, pero está previsto en la aplicación de la presente ley. Y se incorporan entonces los servicios de alojamientos en viviendas con fines turísticos al anexo de la ley nacional de turismo, que sería la 25.997. Creo que los que estamos sentados acá entendemos de que el afuera del turismo de ninguna otra política de Estado va a ser quien gobierne nuestro país en los próximos cuatro años y para eso estamos trabajando juntos. Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deporte, entonces el Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, donde deberán registrarse todas las unidades habitacionales que sean ofrecidas y comercializadas. Al momento de la solicitud de la inscripción, se requerirá al propietario o administrador la habilitación para la comercialización emitida por las autoridades competentes en sus respectivas jurisdicciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales correspondientes. O sea, que este registro nacional que englobaría y que permitiría que aquellos que quieren comercializar de forma temporaria los alquileres con fines turísticos, se registren cumpliendo la normativa a nivel nacional y que además en trabajo, obviamente como siempre lo ha sido en conjunto con las jurisdicciones, sean ellas también las que habilitan comercialmente, las que disponen las tributaciones que deben cumplir y la fiscalización en conjunto. Y concretamente hay un capítulo destinado a las plataformas digitales, quienes, aquellas que ofrezcan, intermedien o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, deberán habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción que ha obtenido en ese registro nacional, para que a partir de la sanción de la ley, toda aquella vivienda temporaria que se esté publicitando, tenga su número de registro para saber que estamos hablando de algo que ha pasado a ser como corresponde el plano formal. Y en su caso, proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad de alquiler temporaria. En una apretada síntesis, señor Presidente, señora Presidenta, queridos colegas, este es el propósito que persigue nuestro proyecto de ley, al cual obviamente quedamos a disposición para el debate. Gracias. Muchas gracias, Senadora.